Soy Rafael Barceló, estudiante del Diplomado de la Protección en el marco de la Diplomacia Consular del Instituto Matías Romero y en este trabajo final agradezco la oportunidad de conversar algunas reflexiones y temas que pudieran ser adicionales a los que comentamos en relación con la práctica específicamente en mi experiencia actual en el Consulado de México en Tucson, un consulado fronterizo. En relación con la práctica consular mexicana, creo que el curso, el diplomado hace un estupendo repaso y me parece a mí particular destacar la integralidad como característica de los servicios consulares que brinda México. La trípode consular de la documentación, la vinculación comunitaria y la protección consular en realidad están unidas por muchísimos vasos comunicantes desde la recepción de persona que llega a un área y que en realidad también es titular de protección hasta poder encontrarlas en ferias comunitarias y también en esas ferias hacer esos vínculos y sinergias que nos van a permitir brindar una protección consular mucho más robusta. Particularmente importante también me parece destacar que los consulados al momento de hacer esta labor tan integral se convierten en coadyuvantes de la gobernanza local, lo cual les da un gran potencial para hacer formas de colaboración con autoridades locales y con organizaciones locales que nos buscan por el potencial de conectar, de ser puentes con una parte de la comunidad que probablemente ellos no han sido exitosos en tener. Pero también creo que es muy importante siempre tener en cuenta que nuestra diáspora es muy diversa y en muchas ocasiones pensamos de manera particular en personas que están de manera irregular en este país y que tienen una situación de vulnerabilidad por ello, pero no obstante, siempre es importante entender que habrá personas mexicanas que tengan una situación de vulnerabilidad por razones diferentes y que la práctica consular mexicana justamente sea sofisticado lo suficiente para poder brindar programas de asistencia y protección consular de muy distintas naturalezas. Y en relación con el fenómeno migratorio, la atención a grupos vulnerables, que también el diplomado hace un excelente repaso, creo que nos vuelve a llevar al conocimiento en el terreno de la diáspora mexicana. De acuerdo a la información de las autoridades estadounidenses o de think tanks que se dedican al tema de inmigración, estamos hablando de que entre 4.8 millones y 5.1 millones de personas mexicanas están indocumentadas en los Estados Unidos. Insisto, esto hace que la protección consular les sea particularmente necesaria porque la migración, sobre todo cuando es irregular, pero tan cotidiana como lo es para los mexicanos en los Estados Unidos, se convierte en una intersección de la vulnerabilidad y la discriminación. Pero esa intersección va ligada a muchos otros temas. El caso de las mujeres migrantes, el caso de personas de origen indígena o indígenas en México, que probablemente tampoco puedan comunicarse eficientemente en español porque no es su lengua, las personas LGBT que fueron expulsadas de sus núcleos familiares o de sus propias comunidades y que ahora se encuentran en un país extranjero. Por lo tanto, la protección consular, insisto, debe ser muy pertinente y sensible a las interseccionalidades que genera la migración en cualquier persona, por supuesto, pero que se suman a otras fuentes de vulnerabilidad y de discriminación. Pasando al tema de la protección preventiva, la Cancillería Mexicana y la red consular han desarrollado una serie de elementos muy positivos y muy proactivos que pudimos repasar, pero me parece importante hacer la reflexión de que los consulados se convierten en un nodo de información dentro de sus propias comunidades. ¿Por qué? Porque en este momento la desinformación es uno de los riesgos más importantes que tiene la humanidad y por ello una excelente manera de hacer protección preventiva es ayudar a combatir la desinformación. Lo digo en un momento en el que está a punto de iniciar una administración que entre sus promesas de campañas tiene hacer deportaciones masivas de hasta un millón de personas. De los 11 millones de personas indocumentadas, casi la mitad son personas mexicanas, con lo cual tenemos que asumir que va a impactar de manera muy fuerte a las familias mexicanas o mixtas. Y la desinformación va a generar muchas formas de estafa, pánicos infundados y sobre todo va a impedir que las personas se preparen con información cierta. Por ello es un momento muy relevante para la Red Consular Mexicana de actuar como ha actuado siempre con mucha proactividad para que la protección preventiva les permita estar a esas personas en la mejor situación posible. Particularmente la protección a personas vulnerables forma ecosistemas locales junto con consulados, organizaciones y autoridades en los cuales es muy importante nuestra participación y que nosotros inclusive promovamos estas articulaciones, que seamos sede de reuniones, coaliciones, etc. En particular para apoyar, pensemos en la niñez migrante o personas víctimas de abuso sexual o doméstico, que justamente ayuden también a seguir llevando a nuestra comunidad mucha información en relación con la protección preventiva. Y solamente haría una información de destaque adicional en relación con el tema de la protección preventiva a través de la información, que es una gran herramienta que tiene la Red Consular, que es el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, el SIAM. Afortunadamente trabajo en Tucson y desde acá tenemos la responsabilidad de bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Consular brindar este apoyo tan importante. Es un cuarto de millón de llamadas por año las que recibe el SIAM y va a permitir en esos momentos en que la gente está tan preocupada que la gente pueda desde sus casas llamar y tener asistencia consular y tener información pertinente sin tener que desplazarse a una sede consular que pudiera ser inclusive el desplazamiento peligroso porque puede particularmente quien vive en regiones rurales, en regiones muy conservadoras, pues incrementa las posibilidades de tener un contacto con la autoridad y el hecho de poder dar protección preventiva por medio de un acceso remoto, que es el que brinda el SIAM vía telefónica, es fundamental y está siendo muy oportuno en este momento. En relación con los ámbitos de la protección consular que vimos en el módulo de la protección a personas mexicanas en el exterior, me parece que hay dos ámbitos que me gustaría destacar, el migratorio y el penal, y los destaco porque esos dos ámbitos en los Estados Unidos son muy dinámicos, son muy evolutivos, cambian muchísimo, particularmente el tema migratorio, está todo el tiempo siendo contestado, digamos, o litigado en cortes, a veces hay suspensiones temporales, suspensiones definitivas, etcétera, lo cual hace que tengamos que estar muy, muy atentos al respecto. Y creo que aquí vale la pena destacar otro gran diplomado que tiene el Instituto de los Mexicanos en el exterior, que es el que se realiza junto con la Universidad de Arizona de Derecho Estadounidense, se ha tradicionalmente dedicado a temas de migratorios y penales, pero recientemente también incluye temas familiares y laborales, que son también muy importantes, por supuesto, para esos ámbitos de la protección. Y un destaque como una estupenda práctica del gobierno mexicano y de su red consular es el MCLAB, el Programa de Asistencia Legal a personas que pueden enfrentar la pena capital, muy importante, porque está documentado que el sistema judicial estadounidense tiene sesgos con algunas etnicidades y contra personas inmigrantes, tiene un sesgo lingüístico también de quien no entiende bien el inglés, y lo cual incrementa las posibilidades de que una persona, en muchas ocasiones mexicana, al momento de llegar al sistema judicial estadounidense, pueda tener una sentencia a pena de muerte que pudiera haber sido evitada con una adecuada representación. El hecho de contar con este programa es muy importante y requiere un monitoreo constante de la red consular para identificar casos, particularmente en aquellos de homicidios de primer grado con algún agravante, que pueden convertirse fácilmente en un caso de pena de muerte y que con la adecuada representación legal pudieran, sin evitar que se haga justicia, pueden evitar que se imponga la pena de muerte, con la cual, por supuesto, México no está de acuerdo por la que la considera una pena cruel, inhumana y degradante, y cuyos efectos no pueden ser revertidos en el caso de haber un error judicial. Entonces, es muy importante que México pueda compartir esta muy buena práctica en el caso del ámbito penal de la protección consular. Quiero irme al tercer módulo, en el cual vimos los interesantísimos temas de derecho de familia, pero yo les voy a dar un toque más territorial. En este caso, yo, insisto, trabajo en un consulado de frontera, en Tucson, y nos toca ver el tema de la custodia de menores no acompañados que están exactamente en el momento de la movilidad, en el momento de la migración. Esta custodia la realizan primero la autoridad federal y la oficina de resentamientos y refugiados lo terceriza a albergues que tienen la custodia entre lo que logran la reunificación de este menor no acompañado con su familia. Es un enfoque distinto del que vimos en el diplomado, pero me parece muy importante porque sobre todo los consulados de frontera, y en ocasiones también los consulados del interior, cuando llegan albergues que están en su circunscripción, pues tenemos que ver el tema de la custodia. ¿Y qué implica esto? Primero, una participación activa del consulado para generar confianza en las y los menores que están en un proceso muy complicado, muy traumático para ellos, y que les cuesta a veces entenderse con las personas, aún aquellas que hablan español, son otros acentos, son otros entendimientos. Entonces, el consulado puede ayudar mucho a generar confianza entre el menor, por un lado, y también el acompañamiento a los familiares, para que los procesos de reunificación puedan ser lo más eficientes posibles, que los familiares sepan lo que tienen que hacer, lo que tienen que preparar, si es importante que tengan asistencia legal también. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema de custodia temporal, aunque la mayoría de estos casos sí terminan en una reunificación familiar, pues es importante cuidarlos. Y luego, sobre otro caso también, otro tema de la derecha de familia, que es la restitución internacional de menores, me parece que los menores que están en contextos de movilidad, es muy importante que los consulados participemos, porque cuando la reunificación familiar se da en ocasiones, como saben, puede ser padre o madre de familia, pero en ocasiones son familiares más lejanos o conocidos de la familia, que se hacen cargo del menor. En muchas ocasiones, estas personas son desconocidos para la persona menor y se han documentado lamentablemente casos en los cuales hay abuso o formas de violencia o explotación laboral de estos menores, muchos de ellos adolescentes, y en muchas ocasiones el interés superior del menor es que la persona sea reunificada en México, es decir, que sea restituida con alguno de sus padres. Me parece muy importante no soltar esa cadena de acompañamiento con los menores cuando son reunificados, particularmente cuando no son miembros cercanos a sus familias. Este es un twist que no estaba en el tema específico del diplomado, pero que es muy importante para los consulados porque estamos activamente participando en esto y la posibilidad de restituir internacionalmente de un país a otro acompañando a los menores, pues es un tema de la mayor importancia. Y termino, por supuesto, con el cuarto módulo que es la gestión de casos, en particular haciendo una reflexión sobre las redes sociales porque hicimos un gran análisis en el diplomado de lo gran herramienta que son, solamente que hay que también entenderlas como fuentes de desinformación y asimismo como herramientas en contra de la desinformación, particularmente cuando estamos gestionando casos que adquieren mucha notoriedad en redes sociales o en medios de comunicación, es muy importante que no partimos de la base de que los consulados reciben la confianza de la opinión pública porque en muchas ocasiones hay un contexto de animadversión por algunos otros servicios consulares que no tienen que ver con la protección, particularmente con el tema de la obtención de citas que son muy demoradas en algunos lugares y eso hace que hay una animadversión contra el consulado que cuando está tratando de intervenir en un caso de protección consular, esa animadversión pública le puede jugar muy en contra, es muy importante crear confianza siendo muy profesionales, muy directos con la comunicación y sobre todo no teniéndole miedo como consulados a las redes sociales, ser muy profesionales, insisto, ser muy claros, usar un lenguaje ciudadano y que también un uso adicional que tienen las redes sociales es como herramienta de búsqueda de familiares, de personas que a lo mejor fueron hospitalizadas o que fallecieron y que se requiere comunicarse con la familia. Y termino con el tema de responsabilidad de funcionarios y personal, agradeciendo que haya sido un tema bien incluido ahí, porque en los casos de alta visibilidad o cuando hay situaciones de emergencia, masacres, tiroteos, hay presiones políticas por un lado muy fuerte dentro de la cancillería o el gobierno para actuar rápidamente y del otro lado de la propia sociedad por supuesto, pero esto puede crear algunas presiones para que no se acaten algunas normatividades. El método del resuelvo ahorita y después averiguo puede poner en un riesgo administrativo muy serio a las personas funcionarias, por lo cual es importante estar preparados para eso y siempre tener en cuenta que tenemos que actuar de acuerdo a la normatividad. Sabemos que el ritmo administrativo, el ritmo burocrático tiene una especie de incompatibilidad natural con los ritmos que requiere la atención de los casos de protección, la asignación de recursos se tarda, los montos asignados son insuficientes, los picos de demanda no los podemos prever como oficinas y no tenemos el presupuesto suficiente, pero la Dirección General de Protección Consular es una gran aliada en estos momentos para obtener las autorizaciones correspondientes y tratar de compensar esa debilidad. Con esto yo cierro agradeciendo nuevamente al Instituto Matías Romero por un estupendo diplomado de protección consular y de diplomacia consular. Soy Rafael Barceló desde el Consulado de México de Tuxón. Muchas gracias.